Hola amigos, aquí Artas 3D transmitiendo, estamos en una partidita online de Call of Duty Ghost, vamos a jugar a baja confirmada, a ver qué tal se nos da, hemos creado una clase nueva con las armas que he ido desbloqueando, no sé qué tal se me va a dar, es la primera vez que voy a jugar con ella y bueno, espero que se me dé bien, bueno, vamos allá, vamos vamos allá baja confirmada a trabajar soldados mal, 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 mal me he encontrado con los 3 de frente y no me ha dado tiempo a hacer nada ah, mierda nada, eh, fatal, no se está afectando nada este arma, eh bueno, ahora sí, perfecto bueno, he entrado con la partida empezada ya, así que bueno, no me ha dado tiempo a jugar mucho, a ver la siguiente letra he tenido una baja y dos muertes nada, bueno, acaba de entrar, una baja, dos muertes, 50 puntitos, nada estaba casi terminando la partida, así que nada, empezaremos otra, a ver qué tal se nos da vamos empezamos va a trabajar soldados este capullo tiene una granada aquí, este es tonto va vale se nos ha regresado vale 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 Recargamos. Recargamos. Tengo uno por allí. Va. Ya está. Están campeando por ahí porque no vemos a ninguno, ni mis compañeros, ni yo. Una de las dos están campeando o porque no se ve a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. A nadie. Vale. Ya están. Ya están por ahí. Voy a coger unas chapitas que creo me las ha dejado allí y no me las ha contado. Bueno, o sea, estoy dos bajas y una muerte, no veo enemigos por ningún lado. Aquí están las chapitas. Satellite aliado activo. Vale. Parece que están aquí. Vamos por delante. No, no. Vale. Oh. Mierda, 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 mierda. Joder, tío, están cambiando Cosa que perjudica la partida Vamos demasiado, porque ya habéis visto Que llevo andando por el mapa Ahí están, ahí están Vale, una doble No, asistencia la ha rematado mi compañero Ah, mierda, me dio Vale, tres a tres Vamos, compañero Vale, me lo ha confirmado Mi compañero a la baja Vale Vale, no están ahí abajo Me la voy a jugar un poco, porque si no No les hacemos salir del Del respawn Vale, un perrito fuera Una asistencia, bien Otra asistencia, venga Vamos por delante Bien, vámonos Bien, me he comido esa, pero vamos bastante bien Bien, perfecto Bien Vale Cuatro a cuatro No hago nada Mejor, pero bueno Tengo bastantes asistencias también Con lo cual Algo es algo Vale Vale, le voy a sorprender por detrás Espero Porque no se están moviendo aquí No sé dónde están escondidos Estas gente, macho Satellite aliado activo Satellite aliado activo No se mueven de aquí, eh Vale, voy por aquí Por la carreta Tenemos aquí Va, perfecto Ah, mierda Mierda, mierda, mierda Fatal, fatal, fatal Que no sé por qué no corre Ah, vale Ah, vale Este es de los míos Vale Vale Un regalito para allí Vamos a tratarlo del Del cuchitril Vale Está ahí Vale Vale Ay, mierda Tenía ahí los camperitos Vale Vamos allá Baja de negada Vale Imagino que se lo ha dado un compañero mío Voy por abajo Voy por abajo, compañero Están campeando Pero vamos Pero vamos Cosa final Ya estáis viendo Enlace de satélite activado ¿Qué no corre? Satélite aliado activo No sé dónde están escondidos Macho Pero están campeando Pero vamos Llevan toda la partida ¿Vale? Vale Toda la partida Escondida Vale Tenemos uno ahí Satélite aliado Activo O sea Están por aquí arriba Ah, mierda Mierda, mierda No lo he visto No lo he visto Qué mal 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 Vale Vale Aquí se habrá quedado alguno Enlace de satélite activado Madre mía Es que no los veo No los veo Vale Ahí está Vale Vamos a ir por aquí abajo Vamos a ver si nos encontramos a alguien Enlace de satélite activado Nada Están escondidos Vamos Vamos Objetivo casi completado Sigan luchando Por aquí A ver si por lo menos Sorprendimos a alguno Pero es que ya veis Nada de nada Por aquí nada Por aquí nada Nada más Nada De nada De nada Bueno Aparte de que están pillando bastante La verdad Que están pillando Cosa mala Ahí Ahí está Ahí le veo Ahí le veo Justo aquí detrás Vale Ah mierda Mierda Bueno la victoria Al final Ha acabado 8 a 7 Bueno Va mejorando la cosa Poco a poco Y nada Vamos a jugar una partida más Bueno Ha quedado el porras 910 puntos 7 bajas Bueno Mis compañeros se han hinchado Desde luego Yo es que no los veía Por ningún lado A ver Empezamos Vale No sé Voy a seguir a alguno De mi compañero A ver si me encuentro con alguno Porque como veis O sea No estoy siguiendo A nadie A nadie A nadie 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 por aquí Nadie Por ningún lado Vale Por aquí veo tiro Pues ya donde haya tiros Allá voy Pero vamos Como veis No me encuentro a nadie Por el mapa Mis compañeros se están hinchando a matar Vale Están aquí Vale Vale Perfecto Otro Vale Vale Tenemos gachita Vale Vale Mierda Me ha venido por detrás Y no se ha visto Tío Bueno Vamos 2 a 1 Perfecto Bueno No se ha venido por detrás ¿Vale? No se ha venido por detrás No se ha venido por detrás No se ha venido por detrás Ahí está Mierda Mierda Era un franco Tío Ah pues no era un franco Pero vamos Me la he comido enterita Vale Vamos Tres bajas Dos muertes Vamos allá A ver si Conseguimos Tener más bajas En esta partida Vale Va por ahí Va por aquí Te he visto Tío Te he visto Te he visto Vale Perfecto Ah 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 Mierda Joder Vale vale Ese sigue en el mismo sitio Que se ha movido Habrá que tirarle una piñita Para que se mueva de ahí Oh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me han atizado Pero bien Ah Mierda 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 Vaya Hemos tenido que recular Mira mira Donde están Tío Mira donde están Vale 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 Han quedado en nuestro respawn Y nos están poniendo las pilas Va Compañero Ahí está Ah vale Esta es de la nuestra Vale vale Va uno por ahí Ahí va Ahí va Mierda Mierda Joder Me he equivocado De botón Tío Qué asco Con Joder Joder tío Me vine por detrás Tío No me jodas Esos putos camperos Esto Ya están campeando Como han visto que iban perdiendo Tío Ya están campeando ¿Sabes? Vale 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 Va Seguirá asomando el monstruo Vale vale Tengo uno aquí Vamos compañero Está aquí Está por aquí Ni me ha visto Ay mierda Mierda Joder No me lo puedo creer Tío Le meto un montón De rafagazos Y nada Tío De verdad Que esto no es normal Detectados Atcom enemigo Ah TIE has dicho Vale 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 Tenía que un pelpinazo Que no veas A Bien Bueno Una asistencia Por lo menos algo salgo No sé por qué no corre Cuando... Ah, bueno Me la he comido enterita Por fallar el primer tiro Me la he comido enterita Vale, muy bien compañero Joder, tío Joder, joder, joder Qué mal voy en esta partida Cinco bajas, diez muertes Voy fatal, eh Pero fatal Este es nuestro respawn Vale Enlace de SATCOM activado Tengo abatido Cúbrame, estoy recargando Joder, tío Ahora, ya era hora, tío Otro Fuera Vamos a recuperarnos un poquito Que si no Ah, mierda Mierda, 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 tío Bueno, se me recupere un poquito Pero... Joder, tío No me lo puedo creer Le metí a tres traspagazos Si no se muere No me lo creo, tío Voy el... Bueno, el tercero Pero aún así Ah, ya está El compañero mío casi Lo tenemos detrás, compañero Mierda Joder, joder, joder Y el otro encima del tejado, tío Mi compañero tumba como un tonto Y no hace nada, tío No me lo puedo creer Vamos, por favor Tengo un compañero aquí Tumba debajo del camión Y no hace nada Vamos Vamos, por favor Estoy detrás, tío Tiene un helicóptero aliado Ahí está Ahí está, mi compañero Bien Bueno, acá victoria No está mal Pero podríamos haber ido mejor La verdad Bueno, esta vez se queda el tercero Trece muertes Siete bajas Ocho chapas Bueno Venga Vamos a trabajar ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Joder Qué tonto he estado ahí He estado muy tonto Muy tonto Ahora aquí me va a aparecer alguno Seguro Vamos por delante Joder, macho Joder, 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 joder Joder, joder con el franco, tío Tema, le hemos empezado a matar esta partida Ahí está Uno menos Vale, compañero Muy bien O sea Bueno, pues Lo que hablábamos antes Estos, bueno, esos camperitos Han cogido el flanco todos Iban a estar campeando Y intentar matarnos de lejos Vale Tengo uno a la derecha Ahí está Mira, ahí está Bien, mi compañero Se ha metido mi piñazo Muy bueno Venga Perfecto, compañero Vale, ¿por dónde vienen? Vale, vienen por ahí arriba Vale, mandaba el boom Así que bueno Muy mal Muy mal hemos empezado en esta, eh Pero bueno, ya Ya más o menos Les hemos pillado el truquillo Venga Vamos allá Bueno, se han comido unas cuantas piñitas ¡Oh, Dios! Joder, tío Joder, joder Con los... Nos han tocado los camperos, tío Con los francotiradores Qué manera Qué manera de joder una partida, tío Enlace de satélite activado Mi compañero está ahí con uno Va Por ahí Por ahí va Por ahí va uno Va, mierda, golea Qué mal, qué mal, qué mal Esta partida está yendo fatal, eh ¡Ay, perdón! Llevo cinco muertes Y una baja O sea, voy fatal Fatal, fatal Pero mierda, tío No, no Estoy un poco atontado ¿Puede ser? Necesito recuperarme urgentemente Porque, vamos O sea Peor no se puede estar haciendo Los enemigos tienen Juggernaut Mania Satélite aliado activo Enlace de satélite activado Detectado satélite enemigo Ahí está Ahí está Ahí está No le llega desde aquí más No le llega No le llega No le llega No le llega No le llega, tío ¿Qué hago la vez? No Ah, bueno Sí, sí Le ha llegado una asistencia Bien Por lo menos Algo es algo Vale Están por aquí Ahora sí Bien Nos vamos recuperando Poco a poco Estoy tocaíto O sea Estoy bastante tocado Joder, tío Joder, joder No nos he visto venir Qué mal voy Voy fatal Pero bueno No todas las partidas Van a salir bien tampoco Unas partidas salen mejor Otras salen peor Así que bueno Enlace de satélite activado Ah, gracias Satélite aliado activo Va, ahí está Vale Vale, bien Uno menos Ahí arriba tenemos otros dos Vale Yo voy por aquí Compañeros Vale 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 La verdad que no Ya estamos otra vez No aparecen por ningún lado Ya están detrás Por aquí Vale Satellite aliado activo Compañeros Se están hinchando Vale En la cabeza Perfecto Vasca Ese no me ha visto Baja confirmada Vale Asistencia Perfecto Ojalá compañero Detectado satélite enemigo Mira, mira, mira ¿Dónde está? Vale Bueno La que me he comido Ahora que me he estado recuperando Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Voy a coger las chapitas Que me he dejado por ahí Detectado satélite enemigo Vale Vaya Me atascao Me atascao un poco Ahí está Vale, ha caído Bien Y ahora a ver de aquí Mierda Me la he comido enterita Colega Vamos ganando Pero aún así No está siendo tan facilita Como las anteriores Vale, vale, vale Viene por aquí Viene por aquí Joder, joder, joder Este es un niño Medio normal, tío Vale Joder Tengo otro ahí delante Aquí Vale A ver si nos recuperamos un poquito Vale, hay otro ahí Vale, compañero Ah, mierda Se me ha ido Bueno Vamos a escondernos Pues ahora mismo no está corriendo No sé por qué Vale, otro por aquí Bien Están cambiando muchísimo Hay otro ahí arriba Vale, se la carga mi compañero Oh, oh, este viene a por mí Este viene a por mí Vale, viene por aquí Vale, perfecto Baja confirmada Bien Bueno, parece que no Recuerden un poquito Los tengo aquí Están aquí O estaban Mira, mira, mira Mira, mira Viene, viene Bueno, ha ido mi compañero por ahí Y esto no me ha venido por detrás Eh, por ahí Y otro por ahí Muy bien, compañero Vale Bien, 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 bien Vale Aquí hay otro Enlace de satélite activado Vale, están haciendo ahí detrás Aquí Vale Baja confirmada Ah, mierda Ay, mierda Mierda, mierda Por lo bien que iba Bueno Bueno, pues otra victoria, chicos No ha estado mal He empezado bastante mal Pero al final me he recuperado La verdad que Según he ido avanzando la partida Me he empezado a sentir cómodo Y he ido bastante bien Ya sabéis Si os ha gustado Like, compartid Suscribidos al canal Y seguir subiendo más partidas De De Ghost Eh, sobre todo De De baja confirmada Y demás Que es un juego de juego Que me ha gustado Así que nada, chicos Hasta el próximo gameplay Y chao Dale a like Y suscríbete